¡Vamos Camila! ¡No tengo voz Camila! Mucha gente que está diciendo que está muy nerviosa, que me sorprende un poquito, la veo un poco tímida. Camila Scrivens ha generado todo tipo de comentarios en la preliminar del Miss Universo y hoy se define a la ganadora. Camila, buen día, hoy es un gran día. La actual Miss Perú deslumbró en los retos preliminares, especialmente en la pasarela de trajes típicos. Sin embargo, se ha ganado varias críticas debido a sus últimas participaciones. Me sorprende un poquito, la veo un poco tímida y estuvo más como, más así suelta cuando ganó el Miss Perú Camila. De repente, ahora nos sorprende en la final. Igual nosotros vamos a apoyarla. La vida más suelta cuando Camila ganó el Miss Perú, dijo Nathalie Bertis, mostrando su preocupación. ¡Vamos! ¡Vamos Camila! ¡Perú! Nathalie no es la primera que comenta sobre la actitud de la peruana. Para muchos, Camila estaría desganada y sin mucha esperanza. ¡Vamos Camila! ¡No tengo voz Camila! ¡Eso! ¡Perú! De repente, ahora nos sorprende en la final. Igual nosotros vamos a apoyarla hasta el final. De repente nos sorprende en la final y vamos a apoyarla en la final. Nos podría sorprender y vamos a apoyarla. Mencionó Choca. El concurso de belleza más importante del mundo llegó a su fecha oficial y todos están a la expectativa. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bert.